Prepárate para descubrir el futuro de la geopolítica y la guerra en un mundo dominado por la inteligencia artificial. En este fascinante viaje, exploraremos cómo la inteligencia artificial está transformando el panorama internacional, desde estrategias militares hasta el equilibrio de poder entre naciones. ¿Estamos al borde de una revolución en el arte de la guerra? Acompáñanos en la plaza curiosa mientras desentrañamos los enigmas de este nuevo paradigma geopolítico. La inteligencia artificial está transformando radicalmente los ejércitos y la naturaleza de las guerras, alejándose del concepto de robots asesinos para enfocarse en usos estratégicos y operativos. La inteligencia artificial marca una revolución militar comparable a la pólvora o la bomba nuclear, con su impacto aún incierto hacia 2029. La democratización de tecnologías como los drones autónomos muestra cómo la inteligencia artificial se ha integrado en la carrera armamentística global. Estados Unidos ha acelerado el desarrollo de inteligencia artificial para defensa nacional, especialmente tras la invasión de Ucrania, uniéndose a otras potencias europeas en esta inversión. Las aplicaciones militares de la inteligencia artificial incluyen el uso de drones, identificación de objetivos y simulación de batallas, tanto en el campo como fuera de él. La subsecretaria de defensa de Estados Unidos destacó la importancia de las capacidades que unen los elementos de la guerra, donde la inteligencia artificial juega un papel crucial. El uso autónomo de drones ya ha sido documentado en conflictos, mostrando la capacidad ofensiva independiente de la inteligencia artificial. Se anticipa una transición a sistemas completamente autónomos en el futuro, con drones merodeadores que ya se están usando sin intervención humana. La IA también mejora aspectos menos visibles pero críticos, como la gestión de datos y la logística. Empresas como Palantir colaboran con ejércitos en la recopilación y análisis de datos, ofreciendo soluciones rápidas para la toma de decisiones. El riesgo de que la inteligencia artificial actúe fuera del control humano y contravenga las normas de guerra es una preocupación creciente y uno de los miedos más grandes que tienen los expertos. Errores de algoritmos y una confianza excesiva en la inteligencia artificial pueden resultar en víctimas civiles y accidentes de fuego amigo. ¿Se imaginan una guerra dirigida por la inteligencia artificial? Comenten sus opiniones al respecto. ¿Crees que deberían limitar el uso de la inteligencia artificial en conflictos de guerra? Es crucial desarrollar convenciones internacionales para regular el uso de inteligencia artificial en el ámbito militar, involucrando a actores privados y académicos. Llamados recientes a pausar el desarrollo de IA resaltan la necesidad de establecer directrices globales para su uso seguro y ético. La primera cumbre sobre IA responsable en el ámbito militar no logró acuerdos concretos, subrayando la dificultad de alcanzar un consenso global. El Pentágono sigue invirtiendo fuertemente en inteligencia artificial, pero su eficacia comparativa frente a otros países como China sigue siendo un desafío. China y Rusia también están avanzando rápidamente en inteligencia artificial militar, buscando liderar en este campo a nivel global. La inteligencia artificial representa tanto una oportunidad como un desafío para la hegemonía militar, con un futuro incierto en el equilibrio de poder global. ¿Quieres seguir explorando los límites de la inteligencia artificial y su impacto en el mundo? Entonces asegúrate de suscribirte a La Plaza Curiosa para no perderte ni un detalle de nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima entrega.